Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos todo lo que tenéis que saber sobre la última actualización de iOS 17.5.1 que solucionó un fallo crítico con las fotos eliminadas. Además, os adelantamos las nuevas características basadas en inteligencia artificial que traerá iOS 18 y que hemos conocido en estos días. También os hablaremos del futuro del iPhone Plus, que parece condenado a tener el mismo destino del iPhone Mini y de un gran rediseño que Apple planea para un iPhone ultra fino en 2025. En cuanto a los iPhone más asequibles, os contaremos todo lo que sabemos sobre el próximo iPhone SE 4 con Face ID y para terminar os daremos detalles sobre el próximo lanzamiento del Airpac 2 previsto para 2025. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias aquí en La Manzana Mordida. Antes de meternos a repasar todas estas noticias, quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores que se han unido a La Manzana Mordida Plus en esta última semana. Con vuestra suscripción en lamanzanamordida.com ayudáis a que este proyecto, este canal de YouTube, siga siendo sostenible a largo plazo y además os damos contenido extra, como un podcast que publicamos cada viernes. Precisamente hoy ya hemos publicado un nuevo episodio que os recomendamos ver. Muy interesante. Si queréis escuchar un poco nuestra opinión sobre todas las polémicas que han rodeado a Apple y también a OpenAI con esta lucha con Scarlett Johansson. En fin, muy interesante el episodio de hoy. Pero bueno, también podréis disfrutar de contenido extra, además de una comunidad de Telegram exclusiva solo para suscriptores y de regalos. Precisamente en unas semanas vamos a regalar un iPacer de 13 pulgadas. Y bueno, antes de comenzar con el repaso a las noticias, queremos hablaros de Setup Mobile, una alternativa a la App Store que se encuentra actualmente en fase beta cerrada y que hemos tenido la oportunidad de probar. Setup Mobile es una colección seleccionada de aplicaciones para iPhone, todas bajo una única suscripción. Imaginad poder acceder a un montón de aplicaciones de gran calidad, sin compras dentro de la app, sin tarifas ocultas y con actualizaciones automáticas incluidas. Ojo, se planean más de 30 aplicaciones en Setup Mobile para un futuro cercano y este número solo seguirá creciendo. Incluso tienen alguna que no está disponible en la App Store. Pero lo que más nos gusta es lo fácil que es encontrar la aplicación adecuada para cada tarea. Solo tenemos que buscar lo que necesitamos y Setup Mobile nos sugerirá las mejores opciones. Además, todas las apps han sido notorizadas por Apple, es decir, escaneadas en busca de contenido malicioso. Así que podéis estar tranquilos sabiendo que vuestras aplicaciones son seguras. Llevamos un tiempo probando Setup Mobile y tenemos que decir que estamos encantados. Es una forma totalmente nueva de descubrir y utilizar aplicaciones en nuestro iPhone. Y lo mejor de todo es que está disponible en nuevos idiomas, incluyendo español. Bueno, lo mejor de todo no, aquí viene lo mejor. Y es que si hacéis clic en el enlace que os dejo aquí abajo, en la descripción, obtendréis acceso exclusivo a la versión beta de Setup Mobile durante 30 días, sin tener que hacer lista de espera y de forma totalmente gratuita. En fin, ¿os animáis a probarla? Pues ya sabéis, tenéis el enlace en la descripción. Decidme en los comentarios qué os parece. Bueno, vamos a comenzar el repaso de las noticias hablando sobre la actualización que Apple liberó este lunes de iOS 17.5.1 y que, bueno, se ha lanzado para solucionar un bug bastante raro pero preocupante. Tal y como os conté en mi vídeo de noticias del pasado viernes, algunos usuarios habían notado que las fotos que eliminaban de su dispositivo volvían a aparecer después de actualizar a iOS 17.5. Apple ha explicado que este problema se debía a una corrupción en una entrada de la base de datos de las fotos, lo que hacía que algunas fotos no se eliminaran por completo del dispositivo. Para que lo entendáis, la eliminación de fotos en iOS funciona de la siguiente manera. Cuando borráis una foto, ésta se mueve al álbum de eliminados recientemente y se borra de forma permanente después de 30 días. Pero si queréis, podéis eliminarlas manualmente antes de ese tiempo. Lo que ocurría aquí es que debido a este bug, algunas fotos no se eliminaban correctamente y volvían a aparecer en vuestra biblioteca. Pero a mí, personalmente, hay algo que no me cuadra. Y es que algunos usuarios han reportado que les regresaron fotos eliminadas hace años. Y claro, si en teoría las fotos del álbum eliminado recientemente se borran a los 30 días, ¿cómo es posible que regresen fotos tan antiguas? No sé si me explico. Aquí algo falla. ¿Están mintiendo los usuarios que han dicho que les han regresado fotos de hace años? ¿O Apple no ha dado las suficientes explicaciones? En fin, yo creo que esto deja muchas preguntas en el aire. Y sinceramente, sería bueno que Apple aclare un poco más este asunto, para que todos estemos tranquilos sobre la privacidad y el manejo de nuestras fotos. Decidme en los comentarios si habéis sufrido de este problema. Y en caso de que así sea, si las fotos que os reaparecieron las eliminasteis hace más de 30 días. Hablemos ahora de iOS 18. Según Mark Gurman de Bloomberg, Apple está preparando una característica de autorresumen para las notificaciones, entre otras funcionalidades basadas en inteligencia artificial. Entre esas funcionalidades, una podría ser un resumen rápido de artículos de noticias, esto posiblemente se podría integrar con Safari, o transcripción de nuestras notas de voz, es decir, lo que grabemos con la grabadora del iPhone, se transcribiría texto para poder acceder rápidamente a ello. También Siri va a mejorar mucho, según Gurman, con una voz más natural y un toque de inteligencia proactiva que nos ayudará con las tareas diarias, como por ejemplo, el autocompletar eventos en el calendario y sugerir aplicaciones según nuestras necesidades. Pero eso no es todo, también habrá mejoras en la edición de foto gracias a la inteligencia artificial, aunque Gurman menciona que no serán tan impresionantes como las que ya hemos visto en aplicaciones de Adobe. Un detalle a tener en cuenta es que, a pesar de todos estos avances en inteligencia artificial, parece que no vamos a ver, al menos con iOS 18, un chatbot al estilo ChatGPT entre estas nuevas características. Internamente Apple admite que están tratando de ponerse al día con la competencia en este campo y esto parece mentira viniendo de Apple, pero es un poco sorprendente. En fin, ¿qué os parece? ¿Creéis que son suficientes estas mejoras de inteligencia artificial en iOS 18? ¿Creéis que van a estar a la altura? A mí particularmente me preocupa la ausencia de algo equivalente a ChatGPT o Gemini, que Gemini ya sabéis que es la alternativa de Google que va a integrar con su asistente. Sobre todo por ver si Siri, con estas mejoras que dice Gurman, se va a poner un poco a la altura o va a ser capaz de cubrir bien la ausencia de un chatbot de este estilo. Porque si tenemos en cuenta el historial previo de Siri en cuanto a mejoras que ha hecho Apple, que ha sido, pues eso, mejoras muy tibias, hay que tener en cuenta que también estas han estado siempre reservadas al inglés. Es decir, que por ejemplo, comandos de activación que hemos tenido ahora con iOS 17 para Siri no son compatibles con Siri en español, o por ejemplo el hecho de que podamos pedirle varias peticiones de forma continuada sin tener que estar ejecutando todo el rato el comando, tampoco están disponibles en castellano, solo en inglés. Así que esperemos que Apple no vaya por este camino, pero es muy probable que sí sea. Bueno, tenemos también algunas noticias interesantes sobre el futuro de los iPhone. Según varios informes recientes, parece que el iPhone 16 Plus, que se lanzará este otoño, será el último modelo Plus que veremos. Como sabéis, el iPhone Plus se introdujo por primera vez en 2022 con los iPhone 14, ofreciendo a los usuarios una opción para tener una pantalla más grande sin tener que pasarse al modelo Pro Max. Sin embargo, parece que esta estrategia no ha funcionado tan bien como Apple esperaba. Según fuentes anónimas en el medio The Information, una de las principales razones por las que Apple planea abandonar el iPhone Plus en 2025 es que el modelo se está vendiendo por debajo de las expectativas. Así que, después de solo tres años en el mercado, el iPhone Plus seguirá el camino del iPhone Mini, que tuvo una vida incluso aún más corta. Pero no os preocupéis porque Apple ya tiene planes para reemplazar el modelo Plus con algo aún más interesante. Y bueno, precisamente hablando de los futuros planes de Apple para la línea iPhone, tengo más detalles interesantes que compartir con vosotros. Según un nuevo informe de The Information, Apple está preparando un rediseño importante al estilo del iPhone X para uno de sus modelos de iPhone de 2025. Como os comentaba en la noticia anterior, parece que el iPhone Plus no está teniendo el éxito que Apple esperaba y este nuevo modelo ultradelgado podría ser su reemplazo. El informe sugiere que este nuevo iPhone será significativamente más delgado que los modelos actuales y contará con algunas mejoras impresionantes. Según las fuentes con conocimiento directo del asunto, Apple todavía está probando diferentes diseños para este teléfono más delgado que podría incluir un chasis de aluminio y un recorte más pequeño en forma de orificio y píldora para su cámara frontal y sensores. Además, el teléfono incluiría el chip A19 y podría tener una cámara frontal mejorada para videollamadas y selfies. En cuanto a la pantalla, se dice que medirá entre las 6,12 pulgadas del iPhone estándar y las 6,69 pulgadas del iPhone Pro Max. Y otra cosa interesante es que las cámaras traseras podrían ubicarse de la esquina superior izquierda de la parte posterior al centro superior como parte del rediseño. Personalmente, pienso que este nuevo modelo podría ser el primer indicio de un iPhone Ultra que ya empezó a sonar el año pasado y que empujaría también, por contra, la línea del iPhone aún más hacia el territorio del lujo tal y como ya lo hizo el iPhone X cuando debutó a un precio entonces impactante de 999 dólares. En fin, decidme qué os parece. Continuamos hablando de rumores jugosos sobre próximos iPhones y más concretamente sobre el próximo iPhone SE de cuarta generación. Según un filtrador llamado Rebeck News, Apple está planeando un precio inicial que estaría por debajo de los 500 dólares a pesar de todas las mejoras que vendrán con este modelo. Esto significa que el iPhone SE 4 podría mantenerse en los 429 dólares que vale actualmente o subir un 10%, pero bueno, en cualquier caso seguiría siendo una opción más que asequible. Aquí en España recordemos que el precio del iPhone SE parte de 529 euros, así que habrá que ver si este ajuste también se aplica aquí o no. La noticia viene de la mano de un informe del medio The Information que asegura que veremos este nuevo iPhone SE en la primavera de 2025. Lo interesante es que el diseño se parecerá mucho al iPhone 14, así que diríamos adiós al Touch ID y también al botón de inicio y por supuesto pues daríamos la bienvenida en este caso al Face ID y a una pantalla con notch. Además parece que este iPhone SE 4 podría tener una pantalla OLED en lugar de LCD y el tamaño subiría de las 4,7 pulgadas actuales a 6,1 pulgadas. Pero eso no es todo, también se habla de que este nuevo iPhone SE tendría un puerto USB-C y también un nuevo botón de acción, lo que le acercaría aún más a los modelos más recientes de Apple que ya cuentan con este botón. Lo bueno es que los precios de los paneles OLED serán más bajos porque utilizarían componentes antiguos de los iPhone 13 y 14, así que los proveedores no tendrán que hacer nuevas inversiones en I+.D. Recordemos que el último iPhone SE salió en marzo de 2022, así que hay mucha demanda acumulada para un nuevo modelo que traiga algunas de las características más recientes de los iPhone de gama alta. Así que si estáis esperando un iPhone asequible pero con lo último de lo último, ojo porque el iPhone SE promete ser, esta vez sí que sí, una opción muy, muy interesante. En fin, decidme qué os parece y si, bueno, estáis esperando esta actualización. Y bueno, vamos a cerrar este recopilatorio de noticias hablando de los próximos AirTag. Sí, porque parece que se avecina un AirTag 2 que se esperaría para 2025. Este dispositivo, supongo que ya lo conocéis, es el famoso llaverito que podemos utilizar para colocarlo en nuestras llaves, en una maleta, incluso se lo podemos poner en el collar a nuestras mascotas o incluso en un vehículo y luego pues podremos monitorizar su localización en todo momento desde la app de Buscar. Bueno, al parecer Apple está trabajando, ya digo, en una nueva versión e incluso ya tiene un nombre en clave de forma interna. Este sería B589, así que ya no estaríamos hablando de rumores sino de algo más tangible, como digo, en lo que estarían trabajando. Al parecer se está fabricando y probando en Asia y aunque no sabemos todas las mejoras que traerá, se espera que tenga un mejor rango de localización y sea compatible con más productos de Apple. Esto significa que podría darnos ubicaciones más precisas y además también podría venir con una versión más moderna de Bluetooth lo que ayudaría también a reducir el consumo de batería. Aunque también os digo que la duración actual del AirTag va más o menos por el año y medio así que creo que es bastante buena, así que bueno, cualquier mejora en este sentido sería un plus. Hay también rumores sobre una posible integración con el Vision Pro aunque todavía no está claro cómo funcionaría esto. Y en cuanto al diseño parece que no habrá grandes cambios. Si siguen utilizando la pila redondita, la CR2032, creo que se llama así este modelo el tamaño y la forma de este AirTag 2 sería, bueno, más o menos igual. No creo que se modifique, tampoco creo que lo necesite. Como os decía antes, la fecha orientativa es mediados de 2025 así que todavía tendremos que esperar un poco e incluso tampoco sería descartable que se pueda retrasar. Ya sabéis que este tipo de productos pues a veces se prolongan un poco más en el tiempo. En fin, amigos, si queréis conocer con detalle todas estas noticias de forma más amplia tenéis los enlaces a nuestra web de noticias en la descripción. Y por mi parte, pues poquito más. Invitaros de verdad que escuchéis el podcast que hemos publicado hace unas horas que está muy, muy interesante y muy entretenido. Y ya sabéis, lo único que tenéis que hacer es visitar lamanzanaabordida.com Y que a mí me veis ya la semana que viene con más aquí porque ya sabéis yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. My heart and soul My heart and soul My heart and soul Amén.